Ella me anda reclamando con una foto y un esto, con una foto y un esto Relájate mami ya, relájate mami ya, que tú me andas por esto, que tú me andas por esto Vamos a presentar las canciones que están dando de que hablen las redes sociales Esto le dicen, toma mi mano, lo hace MCGAR El cuarto bate, el cuarto bate, sacándola El cuarto bate, el cuarto bate, sacándola José Luis Quintero, el de todos los tiempos El cuarto bate, el cuarto bate Que traigo todo para la vida, amor, mírame Que para mí eres muy fuerte, bebé Dices no paro de pensar en ti Dime que me hiciste Que me tienes crazy Tras de ti, José Mami, no sé qué sería sin ti Se fue la soledad Volviendo el amor Volviendo el amor Volviendo el amor El cuarto bate, el cuarto bate, el cuarto bate Sacándola Por contigo Póyeme yo aquí aliza a la gente de Ciudad Modesto A Mami, no sé qué sería sin ti Mamá Ay, toma mi mano Que yo a ti te quiero Que yo a ti te amo Tú mi mundo entero Ay, ay, toma mi mano Esta es la canción que se ve fuerte, fuerte, fuerte En el volumen cuatro, en el volumen cuatro Vamos para El cuarto bate, el cuarto bate Candelazo tras candelazo, José, estamos aquí El cuarto bate, el cuarto bate Puro cuarto bate, el volumen cuatro El cuarto bate, el cuarto bate El cuarto bate, el cuarto bate El cuarto bate, el cuarto bate Que para tener fuerte, fuerte, fuerte No paro de pensar en ti Dime que me hiciste Que me tienes crazy Cante de ti Ay mami, cántelo con sabor Se fue la soledad Porque el amor Porque aquí está Póngalo al oído este petal Hasta el infinito Métale placa Que los piratas están aquí El cuarto bate El cuarto bate El cuarto bate Que para mi parte Que yo allí te quiero Hoy a mí, ya te siguen en el porfin con todas El cuarto arte, el cuarto arte, el cuarto arte, sacándolas de home run. Charly Sacuñas, El Mori y Los Guadalajas, se fue la soledad. Oye, Charly Gómez, te lo juega a mi hermano, Enmer Gómez. Oye, Luis Felipe, el popular Pipo Sama. Óyeme, los K55 de Soledad con todo, Sebastián Romero toca eso. Fíjalo, fíjalo, fíjalo. Lo eliminé. Ay, toma mi mano, que yo a ti te quiero, que yo a ti te amo. Mi punto entero. Toma mi mano, que yo a ti te quiero. La sabrosura, 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 sabrosura. Mi punto entero. Yo a ti te quiero. Mi cuarto arte, el cuarto arte, el cuarto arte. Pégalo, 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 pégalo. Pégalo, pégalo. Ahora me he visto los princesos. El único que me llegó. Ay, pila, pila. Ay, pila, 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 pila. No olvido, lo olvido que me basta tú. Tú, tú, tú. No hay otra que tenga todas a ti. Mami, que me sube, sube, que me baja, baja. Hasta el fin del mundo la que quieres. No olvido, lo olvido que me basta tú. No hay otra que tenga todas a ti. Tú, tú, tú. Asia Airlines va acabado, ya fué la soledad. ¡Ey! Oye, Miguel Hernández, Luis Solano, Maite Galapa. Porque, muy bien, no hay otra. Oye, José María, o la gente... �cendía de San Carlos con todas las tres patinas. Pues, munimientos. Division their Megalons y Andavid, los chicos pupos y el Pueblito, yo ya medio... Juchito. Y se lo vas a más, Eno Cristiaan Saltaja y Eferson García. La gente, los cu Hemal Guns y Galapa. Mandira, pues me hago, hey que yo a ti te quiero. ¡Que te dejó, que tú!